No exagero un millón, debemos hacer unión Somos el club de la reina, veneno asociación Y asoficia nuestra pasión Vente, sacaremos de prisión, hipnotiza tu corazón Somos más de un millón y ya tenemos una unión Somos el club de la reina, veneno asociación Y esta noche es la reunión Todos ya sufrimos el dolor, nos degollo el corazón Vente, sacaremos de prisión, hipnotiza tu corazón